muchísima atención al siguiente informe según este artículo publicado por el de wall street journal está diciendo un informe de expertos militares que eeuu no tendría la capacidad ni estaría preparado para una guerra con china un grupo de expertos financiado por la industria armamentística ponen entredicho la preparación de eeuu para enfrentarse con china en un eventual conflicto eeuu ha agotado su reserva de suministro militares que no está adecuadamente preparado para una a largo plazo con china según un informe publicado este lunes por el centro de estudios estratégicos internacionales el cs is por sus siglas en inglés en efecto una simulación de juegos de guerra realizada por el cs is encontró que es probable que eeuu agote su suministro de misiles guiados de precisión de largo alcance en menos de una semana de guerra convencional prolongada contra el gigante asiático en el estrecho de taiwán conforme al estudio la insistencia en administración del presidente estadounidense joe biden de enviar más de 8.500 sistemas de misiles javelin y al menos 1.600 sistemas de misiles stinger a ucrania significa que el inventario del ejército norteamericano se estaría agotando china y eeuu son rivales antagónicos adversarios con pasos agigantados a convertirse en enemigos a muerte la conclusión del informe es que la base industrial de defensa a mi juicio no está preparada para el entorno de seguridad que existe ahora cómo disuadirá china de manera efectiva si no se tienen la reserva de los tipos de municiones que necesitará por un escenario como china estrecho de taiwán cuestiona el vicepresidente del cs is sit johns en una entrevista concedida al diario occidental the wall street journal de donde estamos sacando esta información johns afirma que sus conclusiones se basan en datos disponibles públicamente sobre el sistema de armas y municiones incluidos datos compilados por el departamento de la defensa del pentágono el congreso y expertos en la materia así como los resultados de los juegos de guerra y otros análisis así china y eeuu viven momentos de creciente tensión por la venta de armas de eeuu a taiwán así como la navegación de buques de guerra de eeuu en las aguas marítimas cercanas a la isla washington considera pekín una de sus principales amigas pero según el estudio por el momento las aspiraciones de estar en un enfrentamiento con china le daría los más malos resultados a las fuerzas norteamericanas según el estudio de los expertos que acabamos de mencionar